Con el objetivo de recordarle al gobierno federal y el local que no permitan que visiones religiosas interfieran en la elaboración de legislaciones, activistas de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México realizaron la mañana de este martes un acto de protesta en el hemiciclo Juárez. Una larga manta colocada al frente del monumento fue medida a través del cual los activistas hicieron un recuento de la historia del Estado laico y los derechos de las mujeres en México, una línea del tiempo que resumió los logros obtenidos en esta materia desde el año 1500 a la fecha. De acuerdo con Adriana Jiménez Patlán, coordinadora nacional de la Red, con este performance quisieron remarcar la división que debe de existir entre la Iglesia y el Estado, por lo que hicieron un llamado para que no solo el gobierno capitalino, sino también el federal y los gobiernos estatales elaboren políticas públicas sin una visión religiosa, pues además recordó que no todos en el país son católicos. Es importante tener presente que el Senado aprobó en noviembre del año pasado la reforma constitucional que declara a México como una república laica. Por eso es importante para nosotras el Estado laico. Es honrar la memoria de su principal precursor en México, el gran estadista Benito Juárez, porque la vigencia del Estado laico garantiza la igualdad social e impide que las jerarquías eclesiásticas impongan sus propias visiones de tipo religioso a toda la sociedad. El Estado laico garantiza la libertad de las personas a tener las creencias religiosas que deseen o no tenerlas, pero impide que una sola iglesia imponga el resto de la sociedad sus propias visiones. Hoy allí exigimos al jefe de gobierno del Distrito Federal que atienda y aplique de manera amplia y comprometida el enfoque de género en las políticas públicas de la ciudad como lo promuevió durante su campaña electoral. El acto se realizó en el marco de la conmemoración del nacimiento de Benito Juárez, 21 de marzo de 1806, presidente de México, que utilizó el poder gubernamental para impulsar un conjunto de leyes que dieron paso a la separación entre iglesia y Estado y por consiguiente al Estado laico. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros Nuestra Visión.